Se promulgó la modificación de la Ley del Sistema Portuario Nacional y la nueva Ley de Cabotaje, dos leyes que promoverán el desarrollo, la modernización y la competitividad del sector portuario y producirán un impacto positivo en la reactivación y el fortalecimiento de la economía. La presidenta de la República, Dina Boluarte, manifestó que estas leyes marcan un antes y un después en el camino hacia la competitividad, la conectividad y el desarrollo de nuestra querida patria. Se prorrogó el estado de emergencia en las provincias de Patás y Trujillo, en La Libertad, por 30 días a partir del 13 de junio. También en la zona del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, desde el 12 de junio por 60 días. La medida tomada es para continuar de manera más eficiente la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas. Un orgullo nacional. El restaurante peruano Maido de Mitsuharu Sumura fue reconocido como uno de los cinco mejores establecimientos culinarios del mundo según la prestigiosa lista The World's 50 Best Restaurants. Maido es conocido por su innovadora propuesta de cocina Nikkei que fusiona técnicas y sabores japoneses con ingredientes peruanos. Su chef, Mitsuharu Sumura, se llevó el premio Estrella Dam Chef Choice Award 2024 como un reconocimiento a su trayectoria. A 121.500 soles se actualizó el monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos, correspondiente al trimestre de junio a agosto de 2024. Entre marzo y mayo de 2024, el monto máximo de cobertura fue de 123.810 soles. Como medida de prevención ante la ocurrencia de oleajes de ligera a moderada intensidad, se cerraron 67 puertos de todo el litoral peruano. La alerta de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú está vigente hasta el sábado 8 de junio. El Instituto Nacional de Defensa Civil exhortó a las autoridades regionales y locales orientar a la población y recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca.